Hola, 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 volvimos esta vez con el programa de tutoría y orientación educativa para... Tercero y cuarto, Katy. Nuestros estudiantes seguramente ya lo saben, todas las semanas están atentos a la radio para que apenas sea el turno de su grado, ingresen. Así son nuestros chicas y chicos fúlpilas. Hoy queremos agradecerles a cada uno de nuestros estudiantes de todo el país que nos siguen con el mismo cariño y entusiasmo de siempre. Sí, estas palabras van para ti. Tú que nos estás escuchando ahora mismo, gracias. Katy, nuestros programas no pueden comenzar sin algo muy, pero muy, muy, muy importante. Lo sé, Luis. Vamos con los saludos de los chicos y chicas que nos recargan positivamente para iniciar el programa. Hola, amigos. Soy Vanessa de la ciudad de Arequipa. Este mes cumplo 16 años. Será un cumpleaños diferente, pero igual de divertido, porque estaré con mis padres y hermanos. Y además tendré una reunión por Zoom con mis amigos y amigas para cantarme mi cumpleaños feliz. Bueno, y como aquí en Arequipa tenemos una rica gastronomía, mis padres me prepararon un rico rocoto relleno con su adobito. ¡Mmm! Además de unos deliciosos dulces. Cuando esta pandemia pase, los invito a que visiten mi ciudad. Les va a encantar. ¡Chao! Hola, mi nombre es Marcos y nací en Yungay, Ancash. Estoy en el tercer año de secundario del Colegio Marcelino Sandoval. Quiero contarles que aquí en mi pueblo hay un clima bonito. De día sale el sol y de noche hace un poco de frío. Ahora que estamos en cuarentena, estoy leyendo más acerca de mi tierra para conocerlos mejor y poder contarles todos sus atractivos. Bueno, ahora quiero pedirles a todos que seamos responsables de nuestro cuidado y el cuidado a otros. Quiero mandar salud a mi familia, mis tíos y mis primos que están en Lima. Decirles que estamos bien. Me despido. ¡Chao! Hola, amigos de Aprende en Casa. Soy Sofía de la ciudad de Chiclayo. Estoy en el tercer año de secundaria del Colegio Nacional San José. En estos días de cuarentena, pasamos más tiempo con mis padres y mis abuelos, a quienes cuidamos mucho. Mis abuelos son muy divertidos. Ahora que estamos en casa, ellos nos preparan algunos postres que aprendieron de sus padres. Bailamos marinera y nos cuentan historias del misterio de nuestro pueblo. Con mis amigos y amigas del aula, hemos creado un grupo de WhatsApp para llamarnos y conversar sobre las tareas y saber cómo estamos. A veces compartimos algunos videos divertidos. Bueno, espero que tengan un buen mes de junio. ¡Chao! Ahora sí, ya estamos listos, Katy. ¿Y sabes qué trataremos en el programa de hoy? Sí. Hoy hablaremos sobre la regulación y control de nuestras emociones. ¡Ajá! ¡Qué lindo tema! Regular y controlar nuestras emociones es muy importante, ya que nos permite afrontar diversas situaciones que se nos presentan en el día a día, como resultado de nuestras acciones o durante la convivencia con nuestra familia, amigos u otras personas. Ok, ok, ok. Entonces hoy conoceremos más sobre este importante tema. Exactamente, Luis. Por eso, el programa de hoy se llama Aprendiendo a regular nuestras emociones. Empecemos con la historia de Miriam. Ella es de Pazco. Hola, Miriam. Te escuchamos. Hola, Luis y Katy. Les envío este audio porque quería compartir con ustedes una situación que otra vez se hace muy poco. Les cuento. Seguro les ha pasado que cuando vivimos diferentes situaciones, surgen en nosotros emociones de todo tipo. Y en ocasiones, algunas de estas no son tan agradables como el miedo, la tristeza, enojo, frustración, angustia, entre otros. Es cierto lo que nos comparte Miriam. Son emociones que muchos de nosotros hemos sentido. Así es, Luis. Sigamos escuchando a Miriam. Como saben, desde que empezó el alamiento social, estamos en casa la mayor parte del tiempo y solo sale un adulto de la familia una vez por semana para comprar víveres o por alguna emergencia. Bueno, confieso que al principio sentí un poco de pena de no poder ver a mis amigos y profesores. También miedo y un poco de angustia de lo que pueda pasar. Y por ello decidí conversar con mamá sobre cómo me sentía. Ella me escuchó atentamente y me dijo que me entendía, que era normal lo que sentía. Me dijo que sería bueno que buscara actividades que me gusten para distraerme y realizar algo productivo. Sus palabras me dieron tranquilidad y busqué en internet algunas técnicas que me puedan ayudar a relajarme, hacer pequeños proyectos y regular las emociones que me puedan hacer sentir bien. No saben la cantidad de técnicas que existen. He empezado a practicar algunas y me encantan. La verdad, no son muy complicadas. Yo empecé con ejercicios de respiración y algo de ejercicio físico. No se imaginan lo fácil y bueno que es para relajar tu cuerpo cuando te sientes tenso. Y hay muchas actividades más. De verdad se los recomiendo. Ayudan un montón. Ahora me siento más tranquila. Me llevo mejor con mis hermanos y estoy realizando un pequeño proyecto de jardinería en casa. Muy bien Miriam. Qué bueno lo que nos comentas. Creo que tu experiencia y consejos pueden servirnos mucho. Como bien dices, las personas vivenciamos diferentes emociones y debemos aprender a regularlas y no dejar que éstas nos afecten. Así es. Miriam identificó muy bien su problema. Y te agradecemos que nos lo hayas compartido. También las actividades que realizas, ¿no? Y que te están siendo de mucha utilidad, ya que este es un problema que actualmente puede estar afectando a muchas personas. Así es, Katy. El caso de Miriam nos sirve para poder aprender más sobre el manejo de nuestras emociones. ¿Qué te parece si investigamos un poquito más sobre este tema? Eso significa lapiceros y cuadernos a la mano. ¡Se vienen las preguntas! ¡Las preguntas! ¡Las preguntas! Primera pregunta. ¿Te ha pasado o viene pasando algo similar de lo que le sucedió a Miriam? ¿Cómo lo has afrontado? Segunda pregunta. ¿Crees que es importante reconocer nuestras emociones? ¿Será importante poder controlarlas o regularlas? ¿Qué te parece si investigas? Tercera y última pregunta. ¿Conoces algunas técnicas o estrategias que te ayuden a controlar o regular tus emociones? Menciona una de ellas y describe cómo y en qué momento las realizas. ¡Cati, Cati, Cati, Cati! Dime, 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 dime. Te cuento, te cuento, te cuento que ya tenemos respuestas. Parece que las chicas y chicos se han identificado con la historia de Miriam. Excelente, Luis. Por favor, léeme algunas. Dale, aquí te leo una respuesta para cada una de las preguntas. Sobre la primera. Mira, José Luis de Arequipa nos dice que le pasó lo mismo que a Miriam y que al igual que ella, se sentía un poco triste y preocupado. Dejó de comunicarse con sus compañeros hasta que conversó con su tutor, quien le mencionó que era algo normal lo que sentía. Le dio algunos consejos útiles que le ayudaron a regular sus emociones. Gracias a ello, ha vuelto a ser el mismo y ahora ha organizado un grupo virtual con sus amigos para poder comunicarse. Claro, como hemos escuchado, Miriam le contó a su madre lo que le sucedía, mientras que José Luis le contó a su tutor. Siempre es bueno poder confiar en otras personas cuando sentimos que necesitamos ayuda. No debemos sentir vergüenza de nuestros sentimientos y emociones. Busquemos ayuda en nuestros familiares o conocidos. Así es, por ello chicos y chicas, cuando sintamos estas emociones, aprendamos a reconocerlas y a pedir apoyo para afrontarlo cuando lo necesitemos. Sigamos leyendo algunas respuestas que nos enviaron. Sobre la segunda pregunta. Rosario de Ancash nos dice que para ella, todos debemos aprender a identificar nuestras emociones, sobre todo aquellas que nos hacen sentir mal. Ese es el primer paso para poder afrontarlas. Solo siendo consciente de ellas, podremos tomar la mejor decisión para ver la manera de poder controlarlas y sentirnos bien con nosotros y con los demás. Excelente, Rosario. También eso es muy, pero muy cierto. Si logramos identificar nuestras emociones y sobre todo aquellas que nos hacen sentir mal, podremos ser capaces de tomar la mejor decisión para regularlas. Así es, Katy, así es. Y bueno, continúo con una de las respuestas sobre la tercera pregunta. Alejandra nos escribe de Cusco y dice que ella está practicando danza en casa y que ello la ayuda a relajarse y a sentirse bien. En ocasiones sube a su azotea y solo se sienta a contemplar el campo, disfrutando de los sonidos de la noche, del viento y el cielo estrellado. Eso le da mucha tranquilidad. Por supuesto, con todas las medidas de seguridad respectivas. Bueno, Alejandra, lo que nos compartes son otras formas que nos pueden ayudar a relajar y controlar nuestras emociones, sobre todo aquellas que nos estén haciendo sentir incómodos con nosotros mismos o con los demás. Qué bueno, Alejandra. Eres una genia. Sí, sí, dale. Bravo, bravísimo. Chicas y chicos, estoy muy orgullosa de todos ustedes, de verdad. Continuamos mejorando muchísimo en nuestra capacidad de reflexión sobre nuestra realidad. Sobre nosotros mismos también, ¿no? ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor y contribuir a que otras personas también puedan lograrlo? Antes de continuar, les recuerdo que este programa es para chicos y chicas de tercero y cuarto de secundaria del área de tutoría. Katy, la historia de Miriam nos demuestra que en ocasiones nuestras emociones nos pueden hacer sentir un tanto incómodos con nosotros mismos y con los demás. Pero no debe ser motivo para avergonzarnos. Por el contrario, cuando sintamos eso, reflexionemos sobre qué podemos hacer para regularlas. Además, si en algún momento sintiéramos que estas nos están superando o no tenemos el control de ellas, pidamos apoyo a nuestra familia, amigos, maestros o a personas con las que tengamos más confianza. Siempre hay alguien que nos escuchará, entenderá y ayudará. Las emociones son parte de nosotros, por ello conocer más sobre ellas nos permitirá sentirnos mejor con nosotros mismos y con los demás. Sí, también me pareció genial el comentario de Alejandra sobre cómo ella ha encontrado otras formas de regular sus emociones. De acuerdo. Si te das cuenta, no son actividades o acciones muy complejas para realizar. Solo hay que identificar qué podemos hacer para sentirnos mejor. Así de sencillo. Muy cierto. Entonces te haría una pregunta. ¿De qué otras formas o qué acciones podemos realizar para controlar o regular nuestras emociones? ¡Oh, oh! Creo tener algunas ideas que pueden ayudarte a conocer un poco más sobre ello. Me alegra mucho que lo hayas preguntado. ¿De veras? Cuéntanos, cuéntanos. De acuerdo. Iniciaré explicando un poco sobre qué significa la regulación de emociones. La regulación de emociones o regulación emocional es la capacidad de manejar nuestras emociones de manera apropiada, con la finalidad de mantener un equilibrio que nos permita superar las dificultades que se nos presentan. Para ello, se requiere tomar conciencia de lo que sentimos, lo que pensamos y cómo actuamos cuando sentimos esas emociones. Tener un buen manejo de nuestras emociones nos hará sentir mejor y permitirá construir entornos saludables, mejorando la convivencia con los miembros de nuestra familia, con amigos u otras personas con las que nos relacionamos. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas actividades que nos ayudarán a controlar nuestras emociones. Por ejemplo, Acción número uno. Respiración profunda. Consiste en respirar más profunda y conscientemente que lo normal. Para ello, Para ello, toma aire, manténlo por cuatro segundos, cuenta mentalmente, y luego lentamente liberas el aire, contando nuevamente hasta cuatro. Es muy sencillo. Si gustas, puedes buscar un espacio tranquilo dentro de la casa o puedes también poner música suave. Muy bien. Ahora, Acción número dos. Realiza o elabora algún producto artístico. Las diversas expresiones artísticas nos pueden ayudar a manejar nuestras emociones. Pintar, escribir, dibujar, bailar, tocar algún instrumento o cantar. Nos ayuda a relajarnos y, por ende, posibilitan poder controlar nuestras emociones. El arte ayuda a despejar la mente y a despejar el cuerpo, de paso, y te da la posibilidad de transportarte mentalmente a espacios más cómodos y reconfortantes. Ahora, acción número tres. Realiza alguna actividad física. Realizar actividades físicas o algún deporte puede ayudarnos a controlar nuestras emociones, ya que fortalecen nuestra capacidad de tolerancia, a ser pacientes, a manejar nuestra voluntad y la capacidad para manejar la frustración. Cuando algo no nos sale como queremos, la práctica de la actividad física nos ayuda a relajar, ya que liberamos mucha tensión, fortaleciendo además nuestro cuerpo y la mente. ¡Guau! ¡Excelentes actividades! Estoy de acuerdo. Hay diversas formas que nos pueden ayudar a controlar nuestras emociones. Sí, claro. Todos y todas podemos hacerlo. ¡Qué lindo lo que dices, Luis! Tienes razón. Todos podemos practicar esas actividades. No son nada complicadas. Además, nos van a permitir sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. Esa es la idea, Katy. ¿Sabes qué me gustaría que nos enseñen nuestros estudiantes? No, no lo sé, Luis. Pues me encantaría que nos enseñen sus trabajos. ¡Qué buena idea! Ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido. ¿Qué actividad dejaremos hoy? Bueno, esta semana los chicos y chicas tendrán que hacer su reto de control emocional y registrarlo en su portafolio. ¡Uy! ¡Qué divertido! Sí, es muy fácil y sobre todo muy divertido. Ajá. Y para ello, solo deberán seguir los siguientes pasos. Primero, identificamos nuestras emociones. Para ello, debes identificar las emociones y sentimientos que has sentido durante la última semana y escribir una lista de ellos. Segundo, ¿qué puedo hacer? Ahora piensa qué actividades puedes realizar para fortalecer tu capacidad para regular tus emociones. Elige una de ellas y practica las veces que sean necesarias. Prueba con la actividad que más te guste. Tercero, registra tus cambios. Cuando sientas alguna emoción o sentimiento incómodo, realiza la actividad que practicaste. Luego, escribe los cambios que percibas cuando la realizas. Presta mucha atención a todos los detalles. Cuarto, reflexiono sobre mis acciones. Reflexiona sobre la actividad realizada. Para ello, puedes ayudarte de las siguientes preguntas. ¿Cómo me sentí luego de realizar la actividad? ¿Logré controlar mis emociones? ¿Cómo ha mejorado la relación con mi familia? Finalmente, difúndelo. Si puedes, tómate una foto o graba tu actividad de control emocional y compártela en tus redes. Así podrás motivar a más chicos y chicas a realizar acciones similares cuando sientan que sus emociones los están afectando de alguna manera. Katy, qué importante el tema trabajado y qué bonita actividad. Sí, esta actividad es muy importante. Nos enseña a identificar nuestras emociones, así como a practicar algunas actividades que nos ayuden a regularlas cuando sintamos que estas nos afectan personalmente o a otras personas. Recordemos que para obtener cada vez más mejores resultados, es necesario practicar constantemente estas actividades de relajación. Exactamente, Katy. Recordemos que no debemos sentirnos mal por vivir o experimentar estas emociones. Por el contrario, cuando las sintamos y no podemos manejarlas, busquemos ayuda en nuestra familia, en nuestros amigos, maestros o en otras personas de confianza. Y ya quiero ver esos portafolios, ¿ah, Katy? Y los pueden decorar. Pero por supuesto, pueden usar fotos, stickers, dibujos o recuerdos que tengan en sus casas. Es un álbum de la amistad. Usen toda su creatividad. Luego será un recuerdo para ustedes. Un recuerdo para toda la vida. Un recuerdo para toda la vida. Muy buenos días, Luis y Katy. Un abrazo para ustedes dos y para todos los queridos estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. El día de hoy quería compartir con ustedes algunas recomendaciones e ideas fuerza con relación a la importancia de la regulación de nuestras emociones. Conocernos las emociones nos permite conocernos como personas, aceptarnos y valorarnos como tal. Además, nos ayuda a afrontar diversas situaciones que la vida nos presenta día a día. Así también nos permite establecer mejores relaciones con los miembros de nuestra familia, amigos y demás personas con las que nos relacionamos a lo largo de nuestra vida en los distintos espacios de socialización que existen. La casa, el colegio, la universidad, el barrio, el trabajo, los mercados, en fin, cualquier espacio en el que establezcamos algún tipo de relación con otras personas. Mantener un equilibrio emocional es muy importante, ya que nos permite pensar en nuestras acciones o actitudes frente a otros y no solo reaccionar impulsivamente, alejarnos llevar por las emociones que en ocasiones no solo nos afectan, sino que también terminamos afectando a otras personas de nuestro entorno. Lograr identificar, conocer, aceptar y superar nuestras emociones nos permiten tener el control sobre ellas y no al revés. Esta capacidad permite crear entornos saludables y promover y sobre todo practicar una sana convivencia. Violeta, gracias por las recomendaciones que nos has compartido para el control de nuestras emociones. Abrazos y cariños para ti. ¡Ay no! Es la música que anuncia que estamos llegando al final del programa. Katy, otra vez el tiempo se pasó volando. Ay, entonces vamos rápido, rápido con el repaso, Luisillo. Muy bien. Hoy hemos hablado sobre el control de las emociones, específicamente sobre la regulación de estas, para lo cual hemos compartido algunas actividades que nos ayudarán a regularlas cuando sintamos que no nos hacen sentir bien o están afectando a otras personas. Muy bien. Cierto, Luis. ¿Qué te parece si para reforzar aún más lo trabajado compartimos tres consejos finales para el control o regulación de nuestras emociones? De acuerdo, Katy. ¡Empieza tú! ¡Listo! Consejo número uno. Las emociones son parte de nosotros. Por ello debemos aprender a reconocerlas y aceptarlas. Esto nos permitirá entenderlas mejor cuando las sintamos y poder regularlas. Consejo número dos. Consejo número dos. No existen emociones buenas ni malas. Las emociones nos permiten estar en contacto con nuestro entorno y sobre todo socializar con otras personas. La dificultad surge cuando dejamos que nuestras emociones nos dominen, cuando no aprendemos a controlarlas. Consejo número tres. Busca apoyo. Debemos ser conscientes que en ocasiones nuestras emociones pueden ser muy intensas, ocasionando que perdamos el control y reaccionemos inadecuadamente frente a las personas. Cuando sintamos esto, podemos pedir apoyo a un familiar, un amigo, un maestro o maestra, tutor de confianza o un psicólogo. Siempre, pero siempre podemos contar con un apoyo. Siempre existe alguien dispuesto a escucharnos y darnos ánimos para superarlo. Ahora sí, chicos y chicas, no dejen de practicar sus ejercicios de relajación, así como las actividades que nos ayuden a manejar nuestras emociones. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y que tengan una linda semana. ¡Chao!